Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Déjame ver aquí, acomodar esto por aquí porque tengo ciertas cositas que me están molestando por aquí para tener espacio para tus cartas. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas para el día de cómo están esas energías. ¿Habrán cambiado de ayer para hoy? Vamos a ver. Tú sabes que eso es como la forma de las nubes. Tú estás así, miras las nubes y de repente volteas y cuando vienes a ver ya las nubes tienen otra forma. Esas son las energías, esos son los vientos. Igualmente para ti y con las energías y para todo el mundo. Vamos a sacar aquí una carta de los chakras. Vamos a ver los chakras que te quieren decir. Aquí hay una gran renovación. Mira lo que te hablan. Renovación. Qué bonita. Esta viene del chacra raíz, o sea que todo viene desde un principio. Aquí te están hablando, todo vendrá desde un principio. Comenzaremos todo desde cero. Todo lo que estés esperando, todo lo que venga para tu vida, todo lo que venga de ahora en adelante, espera un comienzo nuevo. Esto no quiere decir, porque quiero dejarlo sinceramente bien claro, que lo nuevo es que ya lo pasado se acabó. No necesariamente. Para algunos de ustedes sí, para otros no, dependiendo a quien le pueda resonar. Pero estos son nuevos vientos que vienen nuevos, nuevos, de novedad, de nuevo. No necesariamente, vuelvo y digo, tiene que ser algo nuevo que tú nunca hayas tenido. Probablemente puede ser algo del pasado que está en reformación, está en renovación y ahora viene, quizás a lo mejor de otra manera, con más fuerza, más clarificada la situación, más clara, etcétera, etcétera. Te puedo dar un ejemplo fácil. Probablemente tuviste un problema con alguien en tu trabajo. Ponle tú, te estoy hablando de cualquier cosa. Eso no quiere decir que tú vas a cambiar de amistades y que esa persona ya no va a estar más contigo o que esa persona se va a ir del trabajo. No necesariamente. Hubo una separación por el momento determinado en la situación que sea y ahora hay una renovación. Está empezando a florecer. Quizás ese terreno no estaba totalmente seco. Probablemente ese terreno todavía dentro del terreno, dentro de la tierra, en lo más profundo. Pero todavía esas raíces estaban allí. Como decir, necesito un poquito de agua y de cuidado para volver a salir. ¿Comprendes lo que te quiero decir? No sé si me hice entender. Yo sé que sí. Más de uno de ustedes entiende lo que quiero decir. Entonces, esa renovación significa que viene nuevamente, sale nuevamente de la tierra, de lo más profundo está saliendo nuevamente algo que puede ser de un pasado o de algo que dejaste a un lado y está renovándose. Sencillamente no fue que se terminó nada. Esa situación no se acabó. Solamente quedó, como quien dice, en un stand-by. Allí, como decir, en un rato quedó en el limbo. Quizás como para arreglarse, como para que cada quien pueda entender, para que tú puedas entender muchísimas cosas. Y ahora viene la renovación, viene renovar, renovar. Cuando uno está renovando una casa, la casa ya estaba hecha. Lo que estamos es renovándola, quitando aquellas paredes que ya no servían, que estaban mal, que estaban con fisuras y volviendo a poner paredes nuevas o acomodando o frizando esas paredes, acomodando el jardín, acomodando lo que está en el interior de esa casa, ¿cierto? Así que eso es renovación que viene para ti en todos los aspectos. En el aspecto que tú quieras, inclusive con lo que te acabo de decir, de tu casa, de tu trabajo, de tu experiencia como trabajador independiente, en la escuela, en la universidad. A lo mejor retomas los estudios nuevamente. Es una renovación. Puede ser que también estés renovando tu corazón para nuevas expectativas. También podría ser. Ok, ahí te dejo esa primera carta. Es el chakra. El que te habló fue el chakra raíz. Vamos a ver ahora entonces. Dicen por aquí que tienes que pedirle a tus ángeles realmente que te ayuden a descifrar por qué no por ahora. Te están hablando y te están diciendo que muy probablemente por ahora eso no se va a poder dar. Te dan un no. Si tú preguntas, mira, es que me van a llamar del trabajo que estoy pensando ahorita en este momento. La probabilidad es que sea no, pero por ahora. No por ahora. Si hubiese sido aquí, los ángeles tienen dos tipos de no. Tienen este no y hay un otro no que tiene un signo de admiración al final. Ese no de signo de admiración al final es el no rotundo. El no de decir ni lo esperes. Pero en este caso te están hablando de un no condicional que depende quizás de muchas cosas. Depende a lo mejor de lo que tú vayas a hacer. Depende también de las energías, cómo se estén moviendo. Es un no que no tienes por qué pensar. Ah, es definitivamente no. Un no por ahora es lo que te quieren hablar. Un no por ahora. Y que le preguntes, que hables con tus ángeles. Pídele a tu ser interno, a tus ángeles que te ayuden y te digan más o menos como para cuándo, por qué este no por ahora, qué es lo que pasa, para que te tranquilices. ¿Ok? Dejo estas cartas por aquí también y vamos a cambiar de deck y vamos a ver ahora qué otra cosa. Te quieren estar hablando, mis queridos y adorados, el tarot psíquico. A ver qué te quiere decir. Y vamos a sacar tres cartas para... Aquí las estoy lanzando, aquí las estoy mezclando y vamos a ver la primera carta. Veo aquí, como decir, una soledad. Estoy viendo una sabiduría. Ajá. Sí, señor. Y aquí estoy viendo el comienzo. Mira, mira la carta que es. El haz de oros. El comienzo de una prosperidad. Hay una gran soledad que sí has tenido, que quizás a lo mejor has venido desde el pasado con esa soledad. Pero es una soledad quizás que es beneficiosa para ti. Sí, porque esta soledad está representada por el ermitaño. Esta es la carta misma del ermitaño. Y te están diciendo que lo mejor que te pudo haber sucedido, por lo menos por ahora, era estar en esta situación, en una situación de soledad, de estar solo por el momento. Para algo te están poniendo en esta situación. Porque viene ahora para ti una gran conversación. Vas a tener un encuentro con alguien muy importante y que van a hablar ustedes de muchísimas cosas. Es así como esa sabiduría que se va a presentar, como decir, vamos a hablar claro lo que tenemos que hablar y punto. Esto es así, así y así. Y esto es asado, así y asado. Así, frito y salcochado, como dicen por allí. Veo que esa conversación va a ser bien importante para el futuro, para tu propio bienestar, para tu propia evolución. Y de paso, para finalizar, en el aspecto que lo quieras ver, viene esa prosperidad o ese comienzo de prosperidad. Así que te lo digo, mira esto. Una belleza en el campo que sea. Aquí yo no estoy hablando solamente del amor o del desamor en todo caso. Aquí estoy hablando de cualquier cosa, cualquier cosa que se te presente, cualquier eventualidad que tengas pendiente. No solamente de pan vive el hombre, ¿verdad que sí? También del amor. Y no solamente del amor, porque si vamos a vivir nada más que con el amor, hay un dicho que dice que amor con hambre no dura. Entonces es algo así como muy equilibrado. Veo que sí has aprendido, estás aprendiendo mucho con esta carta de la soledad. Estás preparándote. Esto no quiere decir que es una soledad de amargura, de llanto, de desesperación, de melancolía, de esto. No, no es la carta del duelo, precisamente. No es la carta del desamor, precisamente. Es la carta en la que tenías que pasar un tiempo en soledad para poder entender quizás tantas cosas que te han pasado y que ahora las estás entendiendo. Quizás para luego, muy, muy probablemente tomar una gran decisión, una gran conversación que viene para ti. Entonces, por eso los ángeles te dijeron no por ahora, porque estás en esta situación, estás ahorita en soledad. No aspires nada ahorita. No aspires que venga nada ahorita, porque realmente lo que te interesa más bien es una soledad sana, una soledad para reencontrarte a ti misma o a ti mismo, una soledad para luego tomar decisiones, las decisiones que tengas que tomar. Entonces es necesario, pues, estar en esta situación. Pidámosle a nuestros seres de luz, a nuestros seres guías que nos digan para aquellas personas que están esperando esa persona del pasado, están esperando algo del pasado. Quieren saber qué onda con el amor. Vamos a ver. Lógicamente que todo lo que yo hablé anteriormente tiene que ver en cualquier aspecto de tu vida, incluyendo el amor. Vamos a ver entonces qué nos dicen. Pidamos a estas energías, pidamos a estos seres de luz qué es lo que viene con respecto a el amor para esta persona. ¿Será pasado? ¿Será presente? ¿Será un futuro? ¿A qué le puedo estar yo leyendo? Vamos a ver entonces. Ok, corto. Y voy a ver contigo de una vez, contigo las cartas. Aquí las tengo y vamos a ir sacando carta por carta y mismo tú y yo las vamos a estar viendo. Hay alguien que todavía, si estás esperando por alguien, yo te voy a decir, todavía no. Todavía no. Así que te lo digo. Tú estás en pausa y esa persona también está en pausa. Tú estás en pausa porque tú dijiste, yo voy a soltar, yo voy a aprender de lo que ha pasado, yo voy a, como digo, hacer un balance de las cosas que han sucedido y yo me estoy valorando a mí mismo o a mí misma. Y esa persona está en pausa porque todavía no está clara con sus sentimientos. Te lo tengo que decir. No está clara con sus sentimientos. No sé si va a volver, no va a volver. Si viene alguien nuevo para ti, vamos a seguir viendo a ver qué pasa. Mira, esta persona, oye bien, a pesar, a pesar de que no está muy clara qué es lo que quiere verdaderamente, sí que te lo tengo que decir. Esta persona no ha perdido el contacto. Está todo el tiempo, mira, buscando la manera de ver cómo no perderte de vista. Si a lo mejor ustedes tienen hijos juntos, esta persona siempre está pendiente a ver qué es lo que pasa. O por lo menos a través de alguien saber de ti. Tiene una gran esperanza. También te lo tengo que decir. Son dos arcanos mayores que ya van acá. Sí tiene también la esperanza de algún día retornar. Lo que pasa es que tú cada día te estás elevando más. Te estás poniendo más seguro o más segura de lo que tú quieres en realidad. Probablemente puede ser que tú quieras a esta persona, pero primero te estás queriendo tú. Te estás descubriendo tú primero qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú te mereces. Seguimos adelante. Aquí la reina de Bastos te está diciendo de una buena vez, que no es tan fácil. Esa buena persona está con ese corazón allí, con espadas, pero más que todo lo que está es analizando que tiene sus remordimientos, que tiene ciertas culpas, que no debió haber hecho lo que hizo probablemente, que no debió permitir que la situación llegara a tal extremo. Porque también te voy a decir, ya esto tiene un tiempito que esto se terminó. Tú tienes un rato que estás solo o sola. Tienes un tiempito que estás completamente solo. Pero es una soledad que tú mismo, vuelvo y repito, tú mismo te lo has creado para tu conveniencia. Que no es tan fácil esa vuelta de esa persona para contigo, porque ya tú estás, digamos, ya tú estás viendo los colores como son ahora. Ahora tú estás viendo los colores realmente brillantes como debe ser. Ya te quitaste los lentes y ya sabes cómo es todo. Ya estás viendo las cosas más claras. Y esa persona, sin estar muy clara ni nada, pero mira qué tristeza tiene la persona. Yo diría que en todo caso, probablemente, a lo mejor, más de uno de vuestros exes, exes, no, exes no, así yo no lo digo. Yo diría de tus ex, de los ex. Más de uno de estos ex han intentado quizás una vuelta y se les ha hecho un poco difícil entrar de nuevo. O sea, tú también sientes que tú no has terminado de olvidar. Es cierto, es verdad. Vamos a estar claros en eso. Pero esta persona probablemente sienta que ya de verdad te ha perdido. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Para tu futuro, honestamente, déjame ver si veo a esa persona regresar. Para tu futuro viene definitivamente una persona completamente nueva. Aquí está. Una persona que empieza como amigo. Una persona que empiezas a conocerle, a salir en grupo o si no tienes el tiempo porque tú tienes tus hijos en tu casa que cuidar, en tu trabajo o algo así se va presentando de una manera o alguien te presenta a alguien de alguna manera y vas a empezar a tener cierta, digamos, ciertos miraditas con esa persona, ¿sabes? Y empiezan como amigos. Es un amigo que se presenta ante ti, una amiga que se presenta ante ti y que poco a poco van a empezar a tener una conexión. Así que te lo digo. Y la otra persona, como decir, esperando a clarificarse. Y en esa clarificada, te lo voy a decir, a pesar de que está muy pendiente, de que tiene muchas esperanzas, también veo a esa persona que se tarda un poco. Te lo dije ya, se tarda. Y mientras tanto, está llegando una nueva persona a tu vida. Muy a pesar de que muchos de ustedes todavía no han terminado de olvidar ese pasado. Pero eso es poco a poco, ¿sabes? Vendrán algunos que sí, que van a esperar ese pasado definitivamente, ¿por qué no? Pero muchos de ustedes estarán ya listos para una nueva, para un nuevo amor, para una nueva vida, para un nuevo amanecer. Y definitivamente, es un amanecer que viene, pero cargado de muchísimas experiencias. ¿Has tenido suficiente experiencia? Si te resuenan, nos estamos viendo entonces en un próximo video. Así que, sí que te lo digo. Las cosas son como son. Mira qué cosa tan bella. Tu lectura está maravillosa. Está como muy, digamos, sabes para dónde vas. Ya tienes una cierta experiencia en tu soledad. Tu soledad te dio mucha, mucha fuerza para seguir adelante. Y mira ahora lo que viene para ti. Nos estamos viendo. Bye, bye.